Hola a todos, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal y digo esto porque no tengo ni idea de si tengo algún trozo grabado o lo que sea hoy es sábado, día 9, son ahora las 10 de la mañana y hoy es mi último día de universidad bueno, del semestre, básicamente porque esta tarde tengo los exámenes tengo un examen a las 3 y media y otro examen a las 6 y media así que nada, estoy aquí, acabando de repasar, tengo la biblia y tal y nada, voy a hacer un inciso, voy a ver si tengo alguna cosa de bloco o lo que sea grabado de otros días y os lo pondré por aquí Hola a todos, buenos días, hoy es miércoles, día 30 de mayo ya me queda muy poco para ser libre el otro día os colgó una foto en Instagram diciéndose eso que estaba desaparecida básicamente porque estoy aquí encerrada entregando prácticas, etcétera tengo aquí a Abela roncando, lo digo por si la veis entonces voy a explicaros un poco porque la semana pasada el domingo tuve grabaciones entonces esta semana tengo que entregar uno ya, uno de los vídeos del proyecto este que es para mañana, que ayer estuve trabajando en él hoy me quedo a hacer, básicamente cuadrar ayer hice toda la selección de material, revisión de planos, corrección de color y lo que voy a hacer ahora va a ser empezar a cuadrarlo, pues tengo que escoger la música que tengo unas cuantas que ya rollo seleccioné pero ayer no estaba muy inspirada entonces ahí hice lo básico, lo que no tenía mucho que pensar entonces hoy que estoy ya más animada, hoy lo voy a acabar y lo tengo que entregar mañana, mañana lo revisaré y ya pues lo mandaré y nada, estoy aquí en mi despacho y se me acumulan las cosas por hacer básicamente porque esta semana tengo que entregar la última práctica de proyecto es para el miércoles que viene creo, sí pero yo quiero eliminarla, ya, final acabar con ella esta semana básicamente porque quiero reservar la semana que viene a estudiar, estudiar, estudiar los exámenes ya he entregado la última práctica de storytelling ya he entregado la última práctica de diseño central a las personas sí, nada, que me voy a poner a editar tengo aquí una hoja con todos mis apuntes las cosas que tengo que incluir, el orden cuántos vídeos tengo que hacer cuánto tienen que durar, etcétera y nada, ya os dije que tenía grabaciones también en mayo y que me esperaba trabajo lo único que no me esperaba yo que una de las entregas fuera pim pam pum porque el resto de entregas tengo de tiempo hasta el 22 de junio entonces pensé, bueno, pues lo puedo editar todo después de los exámenes y tal pero claro, un vídeo me lo han pedido para mañana entonces ha sido como, vale, pues aquí estoy ¿qué tal? ¿cómo estáis? el último vlog fue bastante porque estuve grabando días que, bueno, que tenía un buen día días que no tenía tan buen día también visteis lo de Madrid pero es que últimamente no sé, tengo la sensación de que los días se me están pasando volando y no me cunden para nada pero es que ya os digo, estoy ahí con la con las prácticas y tal tengo unas ganas de terminar el semestre que no os podéis ni imaginar porque estoy que el pobre canal lo tengo muy abandonado y me da mucha rabia mis otros proyectos como la novela y otras cosas en las que estoy trabajando también los tengo en plan parón porque mi cerebro tampoco da para más o sea, estoy súper saturada yo creo que en el momento en que acabe la siguiente semana a la que acabe ah, ya os lo puedo contar sí, ya os lo puedo contar vale, que el día 16 que es por esto que moví todo lo de los exámenes voy a dar una charla sobre organización personal y el diario Bullet en Barcelona en Plaza Cataluña ya os lo comentaré en alguna foto de Instagram y os haré alguna cosa más lo digo por si alguien quiere venir hay que apuntarse en la web os dejaré el enlace abajo en la cajita de información pero básicamente es como una jornada de charlas que se organizan y voy a hacer eso una charla sobre organización personal optimización del tiempo y tal que de verdad estoy muy nerviosa pero me hace muchísima ilusión es como mi primera charla de este tema nunca me ha costado mucho hablar en público pero es como que es la primera charla así más seria y creo que me impone me impone bastante pero bueno la semana siguiente a exámenes lo que voy a estar haciendo es preparar esa charla porque me voy a hacer una súper presentación de diapositivas porque ahí tienen una pantalla y no sé qué ya os grabaré vlog creo que la charla también la van a grabar así que para los que no podáis venir pues ya os la compartiré cuando la haya hecho y nada ese día pues va a ser un día bastante intenso básicamente por eso cambié los exámenes porque me hacía mucha ilusión hacer esta charla vale y todo esto venía a lo de que una vez acabo los exámenes después de después de esto o sea a partir del día 10 voy a estar hasta el día 16 pues preparando la charla pero me voy a dar unos días de desconexión de desconectar totalmente de la uni rollo vale cerrar el capítulo un semestre que ya no me ha gustado nada pues lo dejamos olvidado tendré que ir pensando la matrícula también que no sé qué me va a tocar hacer estoy pendiente de las convalidaciones también pero bueno que esos días me los voy a tomar muy muy de tranquila voy a estar haciendo obviamente cosas del trabajo pues editando vídeos de este proyecto preparando la charla etcétera pero no me voy a cargar la semana de trabajo como suelo hacer sino que me voy a esperar a la siguiente rollo de semana del 18 a partir del 18 de junio ya me voy a centrar otra vez en trabajar la novela y todo porque este verano quiero hacer muchas cosas y tengo que organizarme bien entonces bueno nada eso que ya está voy a ponerme a editar y ya os iré contando qué tal qué quieres no llévame vela llévame estira estira vela estira uy qué tonta estira llévame sí llévame con la silla vale hola a todos buenos días hoy es jueves día 31 hoy tengo que entregar el proyecto de vídeo que es lo primero que haré ahora por la mañana son ahora las 9 y media he tenido una de estas mañanas en las cuales me cuesta arrancar pero como podéis ver llevo tirantes porque hace sol no hace precisamente calor voy a buscar ahora una camisa o algo para ponerme pero sí ayer ayer fui también en tirantes y me quemé y llevaba crema 50 hiper plus para pieles sensibles al sol pero mi piel está súper mal últimamente en el sentido este con el sol pero bueno estoy ordenando un poco la mesa tengo aquí mi súper hiper mega tazón de café que he tenido un momento raro esta mañana que estaba desayunando y no me he hecho el café simplemente estaba en modo automático porque estaba zombie y me he hecho las tostadas no sé qué entonces cuando me he acabado las tostadas he pensado no me he hecho café y me he hecho el café entonces también por eso me he quedado un rato más en la cocina organizando un poco el día en el móvil y viendo vídeos de youtube porque estoy viciadísima a un canal que se llama The Sorry Girls que hacen un montón de decoración do it yourself y yo estoy en plan que quiero cambiar la office tengo algunos planes también para la terraza y tal y tengo ganas de que sean vacaciones sinceramente pero bueno estoy aquí eso que son las 9 y media voy ahora a abrir un momento que no veo Final Cut porque voy ayer ya terminé o sea el proyecto lo tengo hecho simplemente lo que me queda ahora es repasar que sabéis que me gusta dejarlo descansar y luego verlo con otros ojos porque ahora pues me daré cuenta de algunos fallos de color seguramente voy a repasar que todo cuadre bien con la música y este ya lo tendré hice ayer también los créditos o sea es que en principio está para entregar simplemente voy a voy a repasarlo después de este proyecto me quedará hacer otro vídeo así rollo resumen y tengo que editar los vídeos que grabé de 6 actuaciones rollo que grabé las actuaciones completas que dos son un poco drama porque tuvimos un poco de problema perdón por el ruido pero es que tengo abierto porque ya os digo que ventile todo un poco hace calorcillo así que y nada lo único que últimamente estoy poniendo las cortinas así que normalmente las tengo como anudadas porque me he dado cuenta de que bueno en la fachada de nuestra casa arriba hay como unos agujeritos que deben ser como de ventilación o algo así vale pues en el que está como más para allá pero que igualmente está cerca de mi ventana las abejas están haciendo un rusk ¿cómo se llama? esto es un ¿cómo se llama el rusk de las abellas? una colmena hola de nuevo que se me ha acabado la batería bueno eso que tengo ahí una colmena creciente que obviamente no haremos nada porque tampoco nos molestan lo único que ya llevaba algunos días que se me colgaban abejas por la ventana y decía yo ¿qué es esto? y el otro día estaba mirando como Enrique aparcaba la moto no sé qué historias y vi que una subía y me dio por seguir la mirada y vi como cuatro o cinco ahí en plan y yo mierda me dan mucha cosa o sea me dan sí me dan miedo me dan yuyu porque de pequeña estaba rollo en segundo de primaria en clase de música y me acuerdo que era pues eso bastante verano y estábamos rollo íbamos con manga corta y estábamos aplaudiendo siguiendo el ritmo no sé qué pues una abeja se me metió así por la manga y claro yo estaba haciendo así no me enteré y claro la abeja pues se debió encontrar ahí super de esto y ping me picó julin anda que no me acuerdo yo o sea lo recuerdo tan vividamente como si fuera ayer que de hecho se me quedó no sé tengo como una marquita se me quedó el aguijón dentro y luego con hielo y tal tuvieron que sacármelo y no sé qué pero que me quedó aquí como una marca una cicatriz uy como me dolía yo recuerdo de llorar y llorar todo drama y nada esto que bueno otra vez aquí estoy son ahora las doce y media y he acabado lo que tenía que hacer ahora por la mañana así que me voy a bajar un poquito antes a la cocina porque tengo tres plátanos que están ya muy maduros rollo que no me los voy a comer así porque soy muy fifi con estas cosas entonces voy a hacer bizcocho de plátano y estoy buscando una receta para apuntarme las cosas y bajar y hacer el bizcocho de plátano a ver qué tal sale hola hace bastante rato que no grabo básicamente porque me he ido al súper porque me faltaba azúcar y al volver me he puesto a hacer el pastel que os he dicho que quería hacer el bizcocho de plátano y también he hecho la comida y acabo de comer ahora voy a ir a sacarlos porque no los he sacado los voy a sacar ahora pero mirad el bizcochito tiene una pinta tremenda que tengo muchas muchas ganas de probarlo al final le he hecho un par de modificaciones le he puesto unas cuantas fresitas por dentro para que den rollo algunas trituradas y algunas otras con cachitos para encontrarnoslas por el medio de la masa y luego es que a Enric no le gusta el plátano a veces sí que se come el bizcocho de plátano pero digo es que si no me lo voy a comer pero yo se me la digo voy a ponerle fresita a ver cómo queda y a ver si a si le gusta más y he hecho eso y luego he hecho la comida ya he comido y ahora estoy un poco empachada porque he comido mucho que me he hecho pasta rellena que es jueves y el jueves toca o pasta o arroz o fideos o lo que sea y ahora eso pues me voy a darles una vuelta y me voy a sentar un rato a ver una serie o algo rollo un capítulo o dos y luego ya me pondré a seguir con las prácticas y todo el rollo y están aquí estos pesados que estaban al sol o sea si tú tocas a Abel ahora está ardiendo y Topin igual que va jadeando por la vida ¿qué pasa? sí, sí, sí todos jadeando ¿qué pasa? ¿queréis mimos? ahora vamos al sofá de arriba y nos tomamos un ratito juntos que sé que os gusta este rato de mimis ¿verdad? mira, mira por favor qué cosa más bonita vela no te rasces con el sofá así nada que me voy a pasear a desconectar un rato y ya luego seguiré haciendo faena y si no nada sigo charlando y os pongo un poco al día hoy os aviso que sí o sea me he tomado un súper hiper mega tazón de café cafeínado o sea que estoy en plan porque esta mañana me he levantado y he estado súper súper dormida y digo no, no Cris estamos un chute un poco de energías porque hoy hay que hacer muchas cosas y nada estoy aquí que nos hemos levantado a las 7 creo así y nada que tengo muchas ganas ya de que sea hoy a las 8 de la tarde para que ya se haya terminado el semestre oh qué ganas en serio qué ganas nada a ver hablemos estos últimos días no he grabado nada o sea es que quería grabar rollo vídeos mientras estaba preparando las biblias mientras estaba estudiando y tal pero es que me he puesto enfermísima porque he pillado como un virus de estos de la tripa que no es lo mío normal del colon sino que he pillado como una especie como de gastronteritis pero brutal o sea que hubo un día que hasta tuve fiebre o sea que me puse malísima y estaba en plan asqueadísima acabando las prácticas eso enferma y tal y era como que grabar era lo último que me patecía y dije mira sabes qué vamos a poner un poco de pausa os lo dije por Instagram en plan algún vídeo habrá pero no contéis conmigo hasta fin de exámenes porque y nada hoy tengo mi look pocajontas porque me duché anoche antes de irme a dormir y tenía el pelo un poco raro y me he hecho trenzas para ver si se me ondula un poquito porque hoy parece que finalmente como que ha llegado el verano porque hace calorcito y voy a tener que ponerme 30 kilos de crema para poder bajar a Barcelona y no morir chamuscada como cual vampiro pero no madre de Dios el café como se nota nada hoy la verdad es que estoy de muy buen humor hace muchos días que no estoy así tan happy o estoy pasando muchas cosas la uni trabajo estoy como muy agobiada con todo pero bueno hoy estoy bien porque hoy ya es como que me quitaré un super peso de encima el otro día ya entregué la última práctica que era la de cultura y fue como ya primero decir vale ya he entregado todas las prácticas y ahora solo me quedan los exámenes que es lo que tengo que quitarme encima hoy y si os digo la verdad no he estudiado tanto como me había programado porque me han salido otras cosas por en medio pero estoy bastante tranquila porque son pruebas de síntesis que las pruebas de síntesis son más ligeras suelen ser 5 preguntas o una cosa así y la gran mayoría de preguntas son sobre las prácticas o sea como has hecho tú las prácticas que teorías has utilizado para hacer las prácticas etc y bueno así como rollo para repasar que tengo dos exámenes tengo el examen de diseño centrado a las personas que es el más tocho y storytelling de storytelling no tengo ni idea de cómo va a ser el examen porque el profe no nos ha dicho cómo va a ser la prueba y tampoco he encontrado pruebas de años anteriores porque diría que es la primera vez que se hace la asignatura así que voy a cigas pero bueno storytelling precisamente es la que a nivel teórico llevo mejor porque es como con la que tengo más background en el sentido de narrativa construcción de historias y tal es como que temas que tengo mucho por la mano entonces no me preocupa la otra que es la más tocha que es el primer examen que tengo que es diseño centrado en las personas esta me preocupa un poquito más porque realmente o sea es que tema de nombres de cosas así súper de empollar no me lo estoy o sea tengo clara toda la teoría tengo claro todo lo que he usado pues para las prácticas y tal pero el de diseño centrado de las personas son cinco preguntas cuatro es sobre las prácticas o sea hay una pregunta de cada práctica y luego la quinta es en plan aboleo pregunta teórica de lo que le salga a la mujer a hacer el examen y nada tengo de esta sí que tengo un examen de años anteriores así que es lo que me he estado mirando y de hecho es lo que voy a hacer ahora voy a hacer como si hiciera la prueba de síntesis para repasar y acabar de tener claro pues las cosas que me puedo preguntar de cada práctica y tal no me preocupa de las dos asignaturas tengo un ocho y medio de media así que sacando la nota mínima o sea sacando un cinco ya me queda me queda notable o sea que pues nada voy a callarme voy a hacer otra vez el examen este por rollo así para repasar y nada voy a ponerme musiquita y a repasar pasa para allá tú me entiendes ¿no? no, 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 no siéntate ahí allí, allí siéntate a ver cuántos tenemos aquí no, no ocho mil seiscientos cincuenta y siete para esa edad están todavía bien los dos, ¿eh? sí ah tú pagas tuyo y yo pago el mío ¿no? ¿cuánto pago? mamá, sal no puedes hacer trampa ¿qué? super venga los dos y tres buenos días hoy es lunes día 11 sí ya he terminado el semestre ya soy libre lo único es que estoy un poco malita porque estoy otra vez mal de la tripa pero bueno que por eso es por si me notáis un poco pochi estoy tomándome una manzanilla ahora son las doce y bueno a ver ¿por dónde empiezo? estaba ahora editando el vlog y he visto que tenía cosas grabadas del día nueve de antes de irme a los exámenes digo voy a explicaros un poco qué tal me fue que por instagram os lo fui contando con las stories y tal que fui bastante a la aventura porque realmente no había tenido tanto tiempo para estudiar como yo hubiera querido pero no también estaba como muy tranquila porque tenía bastante espera que me pongo cómoda tenía bastante buena nota de las dos de media me ha quedado un ocho y medio así que la prueba final es un 30% de la nota final por lo tanto con un cinco ya me quedaba un notable final iba bastante tranquila final en el primer examen que era el que más yo lo tenía porque era el más teórico digamos el que quizás la podía pifiar un poco más porque era el que menos me había acabado de repasar me hicieron cinco preguntas cuatro eran sobre las prácticas y una era teórica y me preguntaron todas las cosas que mejor me sabía o sea tuve una potra tremenda aparte de que bueno que ya os digo que las prácticas estas o sea las preguntas es hablar sobre las prácticas que has hecho y entonces bueno hice el examen entré me quedé súper tranquila cuando leí el enunciado escribí no sé qué y creo que salí como a los tres cuartos de hora o una cosa así porque escribí súper rápido que en serio o sea mi dedo o sea yo hacía mucho que no escribía tanto a mano y tan deprisa y tengo la tendencia de que cuando estoy nerviosa escribo apretando mucho entonces era como que estaba ahí arrastrando la mano y me dolía un montón pero bueno y ostras y otra cosa que me pasó que salgo de casa súper de esto y no cogí el estuche y no llevaba ni un boli ni llevaba nada encima y yo pensando mierda voy un poco justa de tiempo no me va a dar tiempo a ir a comprar un boli o algo y entonces cuando llegué a la estación le pedí por favor a la mujer de la estación si podía dejarme un boli para hacer los exámenes y me dejó un boli y entonces cuando regresé solo devolví y le dije me has salvado le dije gracias o sea empezaba bien yo el día ya antes de coger el tren ya sin estuche pero bueno que eso que salí del examen súper contenta porque es que me había ido genial así que estoy tranquila y luego después de hacer el examen me subí a ver a mi padre ya que estaba en Barcelona y tenía tres horas entre examen y examen fui a comprarle unos bombones para mi abuela porque el domingo fuimos a celebrar su cumple y nada me fui a ver un rato a mi padre estuve por ahí con la gata comí algo estuve repasando un rato más y me bajé caminando tranquilamente hasta la facultad donde tenía que hacer los exámenes y ya me fui y hice el segundo que el de storytelling si os digo la verdad antes de leer el examen estaba bastante nerviosa porque es que no tenía ni idea o sea es que no tenía ningún referente de prueba no sabía que esperarme y al final fueron dos preguntas cada pregunta valía cinco puntos y entonces la primera era sobre la primera práctica que hicimos básicamente nos pidió que explicáramos como haríamos un escape room de la capriceta roja que es la práctica que hice yo o sea la primera práctica que hice y la segunda era sobre bueno principios básicos elementos necesarios para crear una buena narrativa transmedia y rollo una historia así en diferentes plataformas y tal y bueno yo creo que que bastante bien que ambos los exámenes me fueron bien o sea que salí de ahí en plan ya está ya estoy libertad se acabó libre no me arrepiento para nada de haber adelantado los exámenes entonces es que es como que bien que gustazo y nada hoy me he levantado y estaba así un poco pochi de la tripa y me he tomado un poco la mañana en plan tranquilo porque ya os digo el sábado cuando salí de los exámenes hablé con Noi y con Nina y hicimos una pijama party nos pusimos a ver una rubia muy legal nos partimos de ríos estuvimos charlando nos fuimos a dormir a las 4 una cosa así no dormí casi nada pero bueno que al día siguiente tenía eso la comida de mi abuela que ya habréis visto el rollo con el pastel que celebramos el cumple de mi abuela y de mi tío y nada y o sea estuve todo el día con ellos también un día mi hermano no sé fue un día así rollo de desconexión de familia y tal y nada cuando llegué a casa llegó Enric también sacamos a los perros y nos duchamos y nos fuimos a la cama estábamos todos destrozados y nada creo que lo que voy a hacer ahora va a ser organizar un poco todo estos días y el trabajo que tengo en el bullet journal y creo que voy a escribir porque hace mucho tiempo que quiero trabajar en la novela y que me lo estoy prohibiendo pero ahora ya está I'm free así que creo que hoy básicamente voy a centrarme en eso y mañana ya me pondré a tope con el trabajo a primera hora y ya está no sé nada quería haceros un poco de update porque estoy consciente de que he desaparecido mucho de que solo os he subido como un par de vídeos en una o dos semanas estoy en plan out pero bueno hoy me voy a sentar aquí hoy no creo que grabe porque no sé aparte de esto que estoy grabando ahora no sé no me apetece maquillarme no me apetece mucho ponerme a grabar pero sí que voy a preparar todos los guiones de los vídeos que quiero preparar tengo que preparar el wrap up tengo que preparar varios vídeos que quiero haceros las últimas entregas de prácticas y todo el rollo entonces voy a guionizarlos hoy voy a ver el calendario de cuando subo los vídeos y tal y no sé quizás si estoy un poco más animada os grabe más daily vlogs como el año pasado que me dio por hacer los summer days o algo así hice que hice como una semana de dailies porque ahora ahora nos queda esta semana va a ser también bastante intensa por trabajo y tal porque tengo otro proyecto guay el sábado que ya os hablaré de él en otro vídeo y ya está pero a partir de ese momento ya estaré free para centrarme en mis proyectos porque ya habré entregado los vídeos del trabajo entonces eso hoy estoy hablando y ya se me está yendo que espero que os haya gustado el vídeo perdón porque es un poco así random yo charlando últimamente siempre estoy aquí charlando voy a intentar ahora que ya os digo en verano voy a intentar moverme más por casa o enseñaros más cosas si vamos a algún sitio y cosas así para que los vlogs sean un poco más amenos que si no soy yo aquí sentada en el escritorio pero bueno también tendréis vídeos de reorganización porque voy a hacer una limpieza pero brutal de todas estas cosas de aquí de libros de ropa de un montón de cosas vamos a reorganizar el despacho grande y este porque vamos a cambiar un poco la distribución de la casa y también estoy planteándome en comprar unos muebles para el patio de abajo para poner la sombrilla bueno no sé cambios así un poco que hace mucho que ya no redecoramos y ya sabéis que a mí me gusta mucho cambiar los muebles y me apetece un poco de cambio pero nada que eso que espero que os haya gustado el vídeo perdón por estar un poco pochi en este último clip pero que nada que mañana me podría grabar en serio varios vídeos y que nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau